Hola, buenos días amigos del canal del garaje de José Manuel H Os presento una nueva serie de vídeos que voy a hacer sobre el mantenimiento integral del Citroën C4 Gran Picasso 1.6 THP de 150 caballos Este es un año 2010, es automático, bueno con la caja pilotada Es el nuevo coche que hemos comprado para mi mujer, porque ya el que teníamos, el Honda Civic, se nos ha quedado pequeño para los dos niños y mi suegra y tal Y este tiene 7 plazas, así que se lo hemos comprado a mi hermana Y bueno, pues hay que hacerle varias cosas Una de ellas es que se ha quedado sin batería, entonces voy a aprovechar el primer vídeo de todos para enseñaros como podemos cargar la batería en un Citroën C4 Ya os digo, como podemos cargar la batería, puesto que no es igual que en el resto de los coches Como veis, al abrir el capó, aquí tenemos la batería, simplemente habría que levantar esta tapita Y aquí tenemos el polo positivo, pero el polo negativo está absolutamente tapado por la tapa y no hay manera de acceder a él Entonces, claro, como cargamos la batería, o bien con un cargador, o bien con la batería de otro coche Vamos a ver las dos cosas, pues nada, es muy sencillito, os lo pongo simplemente, no haría falta vídeo Pero yo me he vuelto un poco loco porque no tenía ni idea de cómo iba en este coche Y es muy sencillito, simplemente saber dónde está el negativo auxiliar Vale, pues nada, voy a poner las dos pinzas y ahora mismo lo vemos Pues nada, como decía, es muy sencillito Aquí tengo un cargador de baterías Ponemos el positivo al positivo, este aquí con la pestañita lo podemos sacar Y el negativo está aquí en este lado, este es el negativo Vale, es un negativo auxiliar que nos sirve para poder cargar la batería Yo ahora lo pongo aquí y ya me da Vale, en este caso tenemos 12,6 porque yo la acabo de cargar Vale, simplemente quería mostraros cómo hacerlo porque he vuelto muy loco Vale, entonces el negativo lo tenemos en este lado ¿Que queremos hacerlo con las pinzas para cargarlo con una batería externa o con la batería de otro coche? Pues tres cuartos de lo mismo, vamos a ponerlas Pues nada, para poner las pinzas y cargarlo con otro coche Si os hubieseis quedado con las baterías muy bajas Es positivo de la batería nuestra al positivo de la batería auxiliar Miramos positivo de la batería del otro coche Vale, y luego el negativo lo tenemos aquí Vale, el negativo con negativo Vale, ahí lo tendríamos y ya podríamos arrancar el coche Y sin mayor problema Para quitarlo primero quitamos el negativo Quitamos negativo una vez que lo tuviésemos arrancado Para esto el otro coche tendría que estar arrancado, vale Para que tuviese más fuerza de emperaje para poder arrancar nuestro coche Y luego quitamos batería el positivo de aquí Y el positivo de aquí Y con esto ya tendríamos solucionado la papeleta Y es una cosa muy simple, si se sabe, pues nada, pues no tiene mayor historia Pero como no lo sepas te puede volver muy loco Yo no lo sabía y me he vuelto un poco loco Por eso he decidido hacer el vídeo, vale Si alguno no lo sabía, el negativo lo tenemos de ahí Venga, pues nada, espero que os haya servido útil y hacer el vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo Que voy a hacer un vídeo de cómo cambiar la batería Que en este coche no está tan fácil, vale Hay que desmontar un montón de cosas Así que el próximo vídeo que voy a hacer Es de cómo cambiar la batería Y poner la batería esta vieja que me fue muy poco Aunque se ha cargado, estaba muy 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 descargada No quiero que me vuelva a pasar Así que le voy a poner una batería nueva Así que el próximo vídeo de cómo cambiar la batería En el Citroën C4 1.6 de gasolina año 2010, vale Gran Picasso, en el Gran Picasso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!